La siesta Ella acercó su silla y la colocó a la par de mi silencio. Parecíamos pasajeros de un tren imaginario. Dejó caer suave, como distraída, su mano sobre mi rodilla. Y obligó a mi mirada a posarse sobre sus ojos buenos. Sonrió con su sonrisa clara, pero el rocío triste de sus palabras me humedeció el pecho. Sé feliz, me dijo, como si fuera sencillo, pensé. Se levantó lento y emprendió su viaje a su siesta diaria. ¿Aún sigues soñando, abuelo? Y la silla vacía.